Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo desactivar la suspensión de los puertos USB en Windows. Resulta que Windows tiene una configuración por defecto que puede llegar a suspender un puerto USB para ahorrar energía. Entonces, si tenemos una interfaz DMX USB como la que vimos en el vídeo anterior, o cualquier controlador o placa de audio USB que nosotros tengamos, podemos llegar a tener problemas si Windows desactiva el puerto USB. Esto que les voy a mostrar es en realidad una parte de la guía de optimización para el procesamiento de audio en Windows que tenemos en la página de Native Instruments, los creadores de Tractor, pero sirve para cualquier programa, ya sea Virtual DJ, Recordbox, Cerato, el que sea. Si utilizan Windows, les recomiendo seguir y hacer lo que más puedan de esta guía que es bastante extensa, como verán. Son muchísimas cosas las que tienen que probar y modificar en Windows para que les funcione correctamente el audio, ¿bien? Para mí es un tema del sistema operativo que no está muy pensado para audio en realidad. Si ven la misma guía de Native Instruments, pero para Mac, guía para optimizar el procesamiento de audio en Mac. Ya viendo esta barrita se dan cuenta que es mucho más corta, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo desactivar la suspensión de los puertos USB en Windows. Tenemos que ir al panel de control. Vamos a hacerlo desde aquí para que tanto en Windows 7 como en Windows 10 lo puedan hacer de la misma manera. Escriben acá panel de control. Vamos aquí, panel de control. Ahora vamos a sistema y seguridad. Y acá vamos a opciones de energía. Esto lo pueden llegar a tener en modo economizador o en equilibrado. Creo que dice acá normalmente. Acá me figura Parallels porque lo tengo virtualizado sobre Parallels a este Windows. Tienen que presionar acá donde dice mostrar planes adicionales en esta flecha. Y les recomiendo que seleccionen alto rendimiento, ¿ok? Presionan aquí donde dice cambiar la configuración del plan. Y acá en apagar la pantalla les recomiendo que pongan nunca tanto con batería como con corriente alterno. O sea, enchufado con la fuente. Y dice poner el equipo en estado de suspensión. Nunca. También las dos opciones en nunca. Ahora vamos a presionar aquí donde dice cambiar la configuración avanzada de energía. Acá nos está mostrando la configuración para alto rendimiento. Bien. Vamos a aprovechar y a cambiar varias cosas acá. Primero vamos a disco duro. Presionamos el más. Esto apagar disco duro tras. Presionamos el más. Y ponemos con batería. Nunca. ¿Ok? Con corriente alterna bajamos esto. Hasta que nos aparezca nunca. Que no apague el disco duro nunca. ¿Ok? Ahora vamos a suspender. Presionamos en el más. Vamos a suspender tras. Chequeamos que diga nunca y nunca. Esto está desactivado. Lo dejamos así. Y acá en hibernar tras. Verificamos que también diga nunca y nunca. Ahora vamos a la configuración del USB. Presionamos en el más. Presionamos otra vez en el más. Acá en configuración de suspensión selectiva de USB. Bueno, y acá tenemos con batería habilitado. O sea, está habilitada la suspensión. ¿Bien? Tenemos que deshabilitar para que no suspenda. ¿Ok? Esto puede ser medio confuso. Tenemos que deshabilitarlo. Con corriente alterna también deshabilitado. Vamos a buscar pantalla. Apagar pantalla atrás. Con batería. Bajamos. Nunca. Con corriente alterna. Nunca. Y tendrían que chequear también en administración de energía del procesador. Presionando en más aquí. En esta computadora no me sale. Supongo que porque está virtualizado con Parallels. Pero acá podrían tener una opción que diga estado mínimo del procesador. Y otra que diga estado máximo del procesador. Eso tendrían que dejar en 100% las dos. Con eso ya estaríamos. Presionamos en aceptar. Y aquí presionamos en guardar cambios. Bien. Acá nos quedó en alto rendimiento ahora con toda la configuración que hicimos nosotros. Cerramos esto. Ahora nos queda otro paso que yo no lo creo tan necesario. Pero por las dudas vamos a hacerlo. Vamos a acá a inicio y buscamos administrador de dispositivos. Bueno. Ya me aparece. No hace falta que lo escribe todo. Entramos acá. Administrador de dispositivos. Tenemos que ir a esta sección que dice controladoras de bus serie universal. Presionamos en el más. Tiene este simbolito de USB. Y en todas las que dicen concentrador raíz USB tenemos que hacer botón derecho y seleccionar propiedades. Acá tendría que aparecernos esta pestaña administración de energía. Y esto tendría que estar así como está ahora. Este box que dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía tiene que estar así. No tiene que estar chequeado. Si ustedes lo tienen así presionan para desactivar esto y que no apague este concentrador raíz USB. Presionan aceptar. Con este otro hacemos lo mismo. Botón derecho. Propiedades. Administración de energía. Verifiquen que esto esté así. Que no esté chequeado este box. Aceptar. Y con eso estaríamos. Esto ya lo podemos cerrar. Y nos podemos quedar tranquilos de que no se va a apagar nuestro puerto USB. Dándonos problemas con una interfaz de MX USB o peor todavía un controlador USB. Espero les sirva. Adiós.